Nico Ruiz. ¿Cómo andas, Nico? Bueno, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Por suerte. Antes que nada, agradecerte por la entrevista. La verdad que te felicito por esta iniciativa. Es muy linda. Sí, sí, sí. Es que hago las entrevistas con los distintos carnavaleros, a la gente de los medios, todo eso, para hablar de su vida. Está muy bien, está muy bien. Muy linda iniciativa. ¿Y en qué año empezaste en el carnaval? Bueno, yo empecé en Carnaval de las Promesas, en el 2005. Salí en conjuntos como Sechis, Parodistas. Salí un año. Después salí en revistas Zodíaco y terminé en Parodistas Boomies. Después, en el 2013, ya con 18 años, pasé a Parodistas Caballeros. Salí en el 2013 y 2014. En el 2015 y 2016 salí en revistas Feelings. Y bueno, y hasta ahí hice el carnaval. Después me dediqué más bien a la música tropical. Y este año iba a volver con Parodistas Caballeros para el carnaval 2021. Pero bueno, seguiremos para el 2022 con toda la fuerza. Y hablando de eso, vamos al año 2014, Nico, si te parece, al año 2014, donde vos cantaste una canción de la parodia Tita Merelo. Exacto. Así fue. Y bueno, gente, vamos a lo que dije yo. Les presento la parodia, la canción que canta Nico en Parodistas Caballeros, en la parodia de Tita Merelo. Que lo disfruten. Parodistas Caballeros. Parodistas Caballeros, en la parodia Tita Merelo, en la parodia Tita Merelo. Y el frío, princesita solitaria, niña del olvido. Una estrella lejana es tu camino, bandoliones que en el cielo te darán su abrigo. Y qué te parece Nico, qué te pareció Un hermoso recuerdo, muchas gracias Un hermoso recuerdo, ese año la verdad tuve la suerte De salir con Miguel Pendota, más que nada el uno para mí, carnaval Y la verdad fue un año muy emocionante porque junto con Miguel Fueron sus 50 carnavales, entonces Caballero le hizo un homenaje Que pa, te lo cuento y me erizo porque la verdad fue hermoso El teatro se paró de pie totalmente, en la parodia ¿Cómo? Nada, nada Ah, bien, en la parodia él interpretaba a Tita Merelo No sabés lo que fue, los ensayos, era muy cómico Y bueno, en la despedida que se le hacía ese homenaje El teatro se paraba y era como que se te caía arriba La verdad que era increíble Y bueno, a cada tablado que iba, a cada lugar donde iba Miguel Era recibido de excelente manera Y fue de lo mejor, de lo más grande que me pasó en el carnaval Compartir un año de carnaval con él La verdad que me dejó muchos aprendizajes Y fue salir con Messi, ¿no? Fue salir como jugar con Messi, el uno La verdad que tengo muchos recuerdos de él Muchas alegrías que compartía Era el primero en llegar a ensayar Y el último en irse Y bueno, la verdad que era un gran compañero Y ese año no nos fue tan bien Pero bueno, había un grupo hermoso Que la verdad se compartió un momento muy lindo Y bueno, este año estamos con Caballeros de nuevo Con algunos que estuvieron ese año en 2014 Para regular esfuerzo y dar un gran espectáculo Que ya venía siendo lindo en los ensayos Y bueno, con todo Ese año también me tocó cantar la presentación Una plena canción movida El movido de la presentación Una canción en la primer parodia Que era Miss Daisy Que me tocaba hacer de uno de los hijos de Miss Daisy Y bueno, la verdad que fue Un año de mucho compañerismo Un año que se disfrutó Se disfrutó mucho Claro, claro Y ahora vamos a escuchar alguna Alguna cosa de la revista Que tuviste en el 2016 Que es la revista Feeling Bueno, dale Alguna de la presentación Seguramente la presentación Bueno A ver Y bueno, gente Nos vamos al año 2016 Con la revista Feeling En ese año en la que El amigo Nico Ruiz estaba ahí Que lo disfruten Revista Feeling ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pareció, Nico? Qué bueno, qué bueno, Semani ¿Te gustó? Muchas gracias, la verdad que sí, un lindo recuerdo de revista Feelings también un grupo humano hermoso 2015 y 2016 compartí con ellos y la verdad me quedo con hermosos recuerdos muchas experiencias vividas y una categoría en mayores que es muy hermosa, ¿no? que en este último tiempo ha crecido en competencia y bueno, la verdad que son espectáculos súper disfrutables Sí Seguramente sí, 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 sí también pasaste a ser solista Exacto, sí La Música Tropical arranqué en 2012 con una banda que se llamaba Química que tuve la suerte de grabar un tema que hoy en día sigo tocando que se llama Hoy te busco un tema que me gusta mucho y tuvimos, sí, dos años tocando con la orquesta y luego pasé a X13, una banda de cumbia estuve en 2014 y 2015 y en 2015 me tiré como solista y bueno, hoy en día seguimos seguimos como solistas Hablando de eso, de esa canción hay un video en donde cantás esa canción ¿Lo tenés también? También Opa, viene ahí Y bueno, gente escuchamos esta canción de Nico Ruiz que se llama Hoy te busco o esa canción que hizo con la Química pero no está en la banda así que él va a cantarlo así que vemos el video de esa foto de él cantando esa canción vamos a escucharlo Nico Ruiz Pues tú te vas y ya no estás y tu mirar se escapa ya y tú te vas ¿A dónde vas? Que no te llevas mi mirar ¿Y qué pasó? Ya no te veo se nubla ya a mi alrededor y ya no siento aquellos besos que ahora son solo un recuerdo dime cómo puedo hacer creo que voy a enloquecer si no te tengo muero por dentro Hoy te busco en la noche y en el mar no te encuentro tengo ganas de llorar y es por dentro sé que siempre te hice mal me lo merezco hoy te busco voy probando en otros cuerpos no te siento y tus huellas en la arena ya no encuentro necesito vuelva ya porque me muero yo no te voy a enloquecer yo no te voy a enloquecer a que regreses al ayer yo seguiré mirando el mar yo sé tu aroma entraerá dime cómo puedo hacer creo que voy a enloquecer si no te tengo muero por dentro hoy te busco en la noche y en el mar no te encuentro tengo ganas de llorar y es por dentro sé que siempre te hice mal me lo merezco hoy te busco voy probando en otros cuerpos no te siento y tus huellas en la arena ya no encuentro necesito vuelva ya porque me muero Nico Ruiz hoy te busco en la noche y en el mar no te encuentro tengo ganas de llorar y es por dentro sé que siempre te hice mal me lo merezco hoy te busco voy probando en otros cuerpos no te siento y tus huellas en la arena ya no encuentro necesito vuelva ya porque me muero y qué te pareció Nico qué bueno Giovanni qué bueno es un tema que me gusta mucho muchas gracias es el primer tema de Tropical que grabé y bueno y hasta el día de hoy me sigue acompañando mi caballito de batalla por suerte rinde muy bien en los boliches y la verdad que me pone muy contento me pone muy contento que ese tema que siga sonando que lo grabé por allá por el 2012 y todavía aún lo sigo tocando claro claro también hay otra canción que hiciste Amor de Miradas Amor de Miradas ya tengo un videoclip también ahí mirá de ritmo latino ese mismo ya lo vamos a pasar también hay mensajes de la gente que está viendo la transmisión por ejemplo un amigo mío que acá dice Nico en caballero nos regaló un tema de Tita Verelo date el gusto y en esta entrevista conocerlo entrevistas recuerdos metas volviendo y buenos deseos abrazos del tío Ricky del buceo pecal un abrazo a Ricardo que está prendido esta transmisión le mando un saludo grande este si en Tita Verelo esa canción no me acuerdo bien de quién era pero era un tema muy lindo era un tema de música popular muy lindo la verdad que estaba muy lindo que lo canté junto con Fabián ese compañero y la verdad que era un tema muy lindo si obviamente Nico ahora como dijimos antes vamos a escucharte pero con la banda con tu banda amor de miradas un amor de miradas un amor que con el tiempo mi vida claro bueno gente como lo dijo Nico vamos a escuchar esa canción de amor de miradas canta para ti Nico Luis 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 tú de la casualidad llegaste a mi vida y sin preguntar cuál será tu nombre no sé solo sé que me muero por volverte a ver haces que mi sueño haces que mis sueños se vuelvan verdad con cada caricia yo vuelvo a empezar porque es en tus ojos que encuentro la paz y si estás conmigo yo puedo volar un amor un amor tú tú como una estrella fugaz te iluminas te iluminas te iluminas mi vida me haces brillar yo soy el guardián de este amor y la pena y el llanto lo pueden tocar un amor un amor un amor de mirada un amor de mirada que con el tiempo mi vida cambió un amor de sonrisa un amor que salgo heridas en mi corazón un amor que me hace fuerte que me enseña a ver la luz yo quiero un amor como tú yo quiero un amor un amor un amor de mirada un amor que con el tiempo mi vida cambió un amor de sonrisa un amor que salgo heridas en mi corazón un amor que me hace fuerte que me hace fuerte que me hace fuerte a ver la luz yo quiero un amor como tú Esa grabación tiene Bien, muchísimas gracias Esa grabación fue la primera vez que me presenté como solista Tenía unos nervios terribles Porque era la primera vez que me presentaba como solista Primero, ante un programa de televisión Y era el primer toque que hacía Y bueno, los nervios que tenía eran increíbles Pero bueno, salió adelante Y tenía una banda que me apoyaba Estaba al 100% conmigo Y bueno, por suerte salió todo muy bien Y bueno, de ahí en adelante seguimos Sí, 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 Nico Ahora Después tenemos otra canción para ya irnos después Con esa canción que es Fantasías Fantasías Sí, esa canción también la vamos a poner para el final Para que la gente se pueda ir escuchándote a vos Muy bien Muy bien Así que, Nico, muchas gracias por estos minutos Para hablar de tu carrera en el carnaval Muchas gracias Muchísimas gracias a vos por la entrevista Me encanta, como ya te dije Esta iniciativa que tenés Es muy linda Y para conocer todos los artistas que tenemos en Uruguay Y bueno, mi deseo es Que pase todo esto pronto Para volver a encontrarnos Ya sea Entablados Boliches Y poder abrazarnos todos juntos Festejar Y bueno Que el carnaval 2022 Pueda ser en las mismas condiciones Que los anteriores Donde sea una fiesta popular Donde podamos estar todos juntos Y bueno Mandarle saludos a mis compañeros caballeros Que este año Se nos pinchó, digamos El espectáculo que teníamos Pero lo estamos preparando con fuerza Para el año que viene Y bueno Saludos a mi familia A mi madre Que debe estar prendida a la conexión Mis amigos A mi novia que están en casa Y bueno Nos vamos con fantasía entonces Y muchas gracias a vos Giovanni Por tu tiempo Por la entrevista Y bueno Te mando un abrazo grande Y nos estaremos viendo Por algún escenario Algún tablado Sí, sí, sí Claro que sí Nico Para vos Para Muchas gracias a vos Por tus minutos Por tu Por estar unos minutos Un ratito conmigo Para En esta entrevista Hablar de tu música Del carnaval Claro Muchas gracias Nico Muchas gracias a vos Te mando un fuerte abrazo Giovanni Nos vamos bailando Fantasía Despertarme a tu lado Al otro día Claro Y como lo dijo Mi amigo Nico Muchas gracias A todos Por ver esta hermosa Transmisión Esta hermosa entrevista A mi gran amigo Nico Riz Que estuvo Con nosotros Y como lo dijo Nico Nos vamos Nos vamos con esta canción Que es Fantasías El mismo video Del tema En ritmo latino Obviamente En ritmo latino Nos vamos a ir Deseándoles a todos Buen descanso Y nos vemos En la próxima Entrevista con Giovanni Este programa Este programa es Entrevista con Giovanni Me pueden seguir En youtube Que está acá abajo Pueden suscribirse Para ver esta entrevista Que le hice a mi amigo Nico Riz También en instagram Que estoy en Como Giovanni Y si no Y si no en facebook Como Giovanni Para ver las entrevistas Así que nos vamos Como lo dijo Con Nico Nico Riz Y este tema Que es Fantasías Que lo disfruten Gente Nos vemos en la próxima Entrevista con Giovanni Muchas gracias Buen descanso Para todos Y nos vemos Vamos arriba Chau chau Canta para ti Nico Ruiz Dime que solo Piensas en mi Y di las mentiras Que me hacen tan feliz Dame otro beso Quédate aquí Olvídate todo Y acariciame así Intentaré Dejar que mires Más allá de mi piel Y que lo dudes Si no quieres volver Nunca sabré Que es lo que pasa Por tu mente Y mi amor Solo te pido Que no digas Adiós Fantasías Despertando De un lado Al otro día Que a la mañana Amanezcamos juntos Una ilusión Como escuchar ese Te amo En tu voz Fantasías Que todo nuestro Abandones tu vida Y que la magia De lo que sentimos Te de la fuerza Necesaria Para decirme Adiós Espero un segundo Quédate conmigo Intentaré Dejar que mires Dejar que mires Más allá de mi piel Y que lo dudes Si no quieres volver Nunca sabré Que es lo que pasa Por tu mente Mi amor Solo te pido Que no digas Adiós Fantasías Despertando De un lado Al otro día Que a la mañana Amanezcamos juntos Una ilusión Como escuchar ese Te amo En tu voz Fantasías Que pongan Nuestro Abandones tu vida Y que la magia De lo que sentimos Que de la fuerza Necesaria Para decirle Adiós Espera un segundo Quédate conmigo Canta para ti Nico Luis Con Bunker Record Morfeo Music Quédate conmigo